Amigos y amigas, nos encontramos junto a un ser humano que ha dedicado toda su vida a construir versos, a construir colores, imaginaciones, cosas bellísimas. Gracias. Un hombre que a lo largo de toda su carrera nos ha hecho sentir felices en cuanto al espíritu se refiere. Nos encontramos junto a Pedro Mier, poeta nacional de la República Dominicana. Bienvenido a este espacio, don Pedro. Gracias, Wilfrido. Te agradezco profundamente que me hayas invitado a tu programa entre gente tan maravillosa, tan competente, tan interesante. Te felicito porque le des acceso en este espacio a temas que no son del uso cotidiano y que no suelen estar comúnmente en todas partes. Me parece que es una muestra de refinamiento y de preocupación por algunos temas que elevan un poco los objetivos de nuestra vida común. Así que te felicito y te agradezco que me hayas invitado. Y bueno, estoy a tu disposición. ¿Cómo no, don Pedro? Lo primero que se me ocurre, en estos momentos, específicamente en estos momentos, en estos últimos años, nosotros estamos viendo con mucho agrado la participación de algunos jóvenes latinoamericanos que han hecho algunos trabajos que se podrían considerar como verdaderos poemas musicalizados. Y no solamente eso, sino un fenómeno paralelo que ayuda a ese hecho es que luego que estos trabajos están grabados, el público los constituye en hit discográfico. La gente canta esas canciones. ¿Qué usted me puede hablar de este hecho? ¿Qué opinión tiene usted de estos jóvenes que han escrito esos poemas? ¿Y cómo usted define más bien lo que es un poeta, básicamente? Creo que hay dos preguntas. Sí, hay dos preguntas. Bueno, la primera, ¿no? Es una actividad que debe favorecer principalmente a la poesía. Sucede que hoy vivimos una época de masificación de todos los aspectos de la vida. Una población como la de la capital que tenía cuando yo abandoné el país, unos 100.000 habitantes. Hoy redondea, sobrepasa tal vez, los dos millones de habitantes. Esto cambia constantemente el sentido de las cosas. Y, por supuesto, aquellas actividades que involucran ciertos refinamientos, pues naturalmente se apartan del trasiego, de la borraje de la vida cotidiana. Y la música es un vehículo muy accesible a las grandes masas. Y creo que es una oportunidad formidable para que la poesía cabalgue sobre la música y de esa manera satisfaga una necesidad intrínseca del hombre. Porque el hombre tiene perpetuamente necesidad de poesía. Así que, este... Eso tiene, a mi modo de ver, una importancia muy grande. Pero fíjate, yo... Perdóname la despreción de fíjate que es solamente una muletilla para uno separar un tema de otro. Mira, este... Mientras tú me formulabas la pregunta, yo rápidamente registraba en mi pensamiento otras resonancias. Y podría decirte que esa no es necesariamente una inquietud de nuestra época. Porque en mis años mozos, yo empecé a preocuparme por estas cosas y precisamente participar en ellas a través de la música y otras actividades de este tipo a que tú te refieres, este... También ocurría eso. Yo me estoy refiriendo a la época de Gardel, por ejemplo. Aquellas canciones que se popularizaron enormemente, estaban siempre cargadas de elementos retóricos no usuales en la música destinada a las grandes masas. Recuerdo, por ejemplo, para citar así una cosa, aquel tango que decía, Por la plateada esfera del reloj, las horas que agonizan se niegan a pasar.